Y aunque tú me veas en la calle, digas que no tengo na' Para no te lleves, que esa no es la realidad Lo que pase es que yo sí me voy a sacrificar Pero lo mío yo lo voy a lograr Y aunque tú me veas en la calle, digas que no tengo na' Para no te lleves, que esa no es la realidad Lo que pase es que yo sí me voy a sacrificar Pero lo mío yo lo voy a lograr Tú verás cuando yo llegué, un trodeguar es sofocao Por la montura, el menudo y las mujeres, que yo igual tenía a mi lado Y tú el que me criticó, que no confió y que difamó y que mierda habló Se le va a sacar su debo en su cara Porque ahora andamos con la bendición de Dios Y puede ser que yo no tenga ni un peso arriba Pero con el tiempo tú vas a ver Que eso no es nuestro progreso y la grasa encima Y en otro goma pa' no andar a pie Y aunque tú me veas en la calle, digas que no tengo na', que no tengo na' No te lleves, que esa no es la realidad No, que pasa es que yo sí me voy a sacrificar Quiero lo mío yo lo voy a lograr Yo sé que tú hablas pila de mierda Porque no me puedes llegar Yo sé que tú quieres tener lo mío Pero ese plan no se te va a dar Es que yo ando con él de allá arriba Por eso tú no me vas a llegar Y aunque usted quiera lo mío, compadre Ese plan no se le va a dar Es que yo tengo lo mío Es que yo estoy bendecido Y aunque tú hables mierda Aunque me critiques Yo estoy pa' lo mío Es que yo tengo lo mío Y yo estoy bendecido Y aunque tú hables mierda Aunque me critiques Yo estoy pa' lo mío Y puede ser que yo no tenga ni un peso arriba Pero con el tiempo tú vas a ver Que se me nota el progreso y la grasa encima Y en otro goma pa' no andar a pie Y puede ser que yo no tenga ni un peso arriba Pero con el tiempo tú vas a ver Que se me nota el progreso y la grasa encima Y en otro goma pa' no andar a pie Y aunque tú me veas en la calle Dije que no tengo na' Que no tengo na' Para no te lleves que esa no es la realidad No, que pase que yo sí me voy a sacrificar Quiero lo mío, yo lo voy a lograr Para ahí está Lo menor es Neptuno El Neptuno The Black Flow The White Beasts Jerry El Excelencio El Jefe Excelencia Music Excelencia Music Excelencia Music Excelencia Music Excelencia Music El El